Bueno, vamos a explicar el cha-cha-cha. Vamos ya repartidos en dos grupos. Un grupo lo va a hacer Checho, va a esperar atrás en la segunda parte, pero hay una discusión al principio, así que recuerden, al principio ya estamos charlando y haciendo una discusión y enfrentamiento del cha-cha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos todos juntos en escena y hay una discusión, una preparación que va a durar un poquito más que varios ochos y ella se va atrás, se va a colocar esperando y el primer grupo se va a colocar esperando la salida del tiempo cha-cha. Separa el brazo, queda acá en preparación y empieza. Un, dos, tres, cuatro, cinco, dos, tres, cuatro, cinco, dos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, dos, tres, cuatro, cinco. Ya quiero de perfil para arrancar el otro costado. Recuerden hacer el paso-volve. Y hace punta, no taco, sino punta, taco, punta, 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 taco, punta, 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 taco, punta, punta, punta y enseguida voy a la preparación porque viene un giro. O sea, lo hice tres veces y ahora viene el giro. Giro y ya tienes que pasar el pie por el otro pie para hacer hacia adentro el brazo del público alineado con el piso, el brazo de atrás haciendo espacio. Un, dos, tres, manteniendo el tiempo cha-cha-cha. Cruzo para el otro lado, piso y repite la misma imagen del otro lado. Piso, cha-cha-cha. Cruzo y hago punta, taco, punta, punta, punta y ahora viene el pivot. Piso, piso con el taco, punta, 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 manteniendo el cha-cha-cha. Y ahora va a cruzar por delante, por detrás y va a salir la pierna izquierda. Va a cruzar por delante y va a cruzar por detrás. Siempre va a quedar el pie mirando al público. Va a hacer un giro y va a llevar la pierna adelante, estirando la pierna adelante y flexionando la de atrás. Sube y empieza el trabajo de onda. Voy a repetir esta parte porque es un poquito más complicada. Yo termino de hacer mi pivot y hago el cha-cha-cha. Cruzo por delante, cruzo por detrás. Piso para salir con izquierda. Camino hacia adelante. Cruzo por delante, cruzo por detrás. Y hago el giro para quedarme con el pie derecho adelante. Y acá empieza la onda. Uno, dos, tres. El talón de atrás levantado cuatro veces. Y ahora hago un giro y me quedo con las piernas abiertas. Me voy para el lado. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora hago doble giro. Uno, dos. Mano. Termina el tombe en la mano. Mano. Es fácil porque es un tiempo acá al lado. Rodilla, rodilla, silencio. Lo voy a hacer un poquito más veloz. Desde acá. Termino el cuarto de la cadera y hago uno, dos. Dos, uno, dos, tres, cuatro. Silencio. Esta es la parte en la que tu compañero atrás ya sabe que tiene que venir y caminar a alinearse con nosotros. El tiempo del rod para atrás. Porque ahora le vamos a dejar el lugar a ellos. Y vamos a hacer piso, piso. Punta, punta, punta. Piso, piso. Punta, punta, punta. Prepara. Giro. Piso, piso. Atrás. Stop. Y ahora juntos vamos a hacer pateo. Paseo. Y los vamos a dejar a los compañeros que continúan mientras nosotros nos vamos hacia atrás. El compañero queda adelante. Yo me quedo mirando cómo hace el trabajo. Y ya empieza. Piso atrás. Uno, dos, tres. Piso. Cha, cha, cha. Piso. Cha, cha, cha. Pivot. Cha, cha, cha. Piso atrás. Queda lateral. Un, dos, tres. Piso. Un, dos, tres. Nese. Punta, taco. Punta, punta, punta. Preparo. Giro y hacia adentro. Giro y hacia adentro. Un, dos. Cha, cha, cha. Dos. Junta las piernas. Cha, cha, cha. Y un, dos. Y ahora viene el pivot. Pivot. Y cruza por delante. Después del cha, cha, cha. Camina. Piso atrás. Giro. Y se queda abajo. Y ahora viene la onda. Onda, onda, onda. Da la vuelta. Espalda al público. Queda con las piernas abiertas al público. Doble. Es el giro y va a quedar con brazo. Brazo. Toca, toca. Silencio. Y este es mi aviso para ahora, que yo soy el primer grupo que pase para acercarme y hacer el segundo. Rom y pisar atrás. Dos, tres. Cha, cha, cha. Dos, tres. Cha, cha, cha. Dos, tres. Cha, cha, cha. Piso. Juntos. Hacemos stop. Pisa. Y cuando ya viene el pico, me encuentro con mi compañero o con cualquiera. Y ahí termina la coreografía. Prova con música.